Unidos, adelante embajador Suazo. Se ha perdido el audio con el embajador Suazo, ya lo recuperamos. Adelante embajador. Gracias. Sí, todos los abogados sabemos, Renato, que una parte importante en un juicio siempre es establecer el perfil de la persona. Bueno, como ha sido o está siendo importante establecer el perfil de quienes lo señalan, que son los narcotraficantes, criminales, asesinos, confesos, son los que lo señalan. También en un juicio va a ser importante establecer con claridad la voluntad política que el presidente tuvo de hacer esta guerra al narco, que nadie la quería hacer. Bueno, la pregunta, el comentario sobre que lo relevante va a ser que estaba pasando en 2013. Bueno, en 2013 el presidente era presidente del Congreso. ¿Y qué hizo cuando era presidente del Congreso? En los primeros seis meses, de hecho en mayo del 2010, el presidente de la República pasó la primera ley que era de extinción de dominio. En la segunda, en el siguiente año, pasó la reforma de la extradición. Eso era lo que el presidente estaba haciendo y creó en eso en el 2013 la PMOP. También se organizó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que fue lo que sirvió de base para establecer este plan que nos tiene hoy en una mejor situación de seguridad que no se ha terminado. Así que, indudablemente, la voluntad política que el presidente ha demostrado. Y si vieran el reporte del 2016, de los mismos que hemos estado viendo, ese reporte dice claramente que el gobierno ha actuado agresivamente en contra de los narcotraficantes. Ese es el perfil del presidente. De otro lado, de la pregunta que Eugenio Sosa estaba haciendo sobre si es que uno se pregunta si hay más droga, la respuesta está ahí en los datos. En los datos que están eludiendo, los reconocieron, pero no los quieren reconocer del todo. No son nuestros, pero está bien. Pero en esos datos dice que pasa por Honduras 4%. Todavía no hemos puesto, y le pediría a la producción si ahorita pone donde establecía que era 87%. Ahí está la respuesta. Los decomisos han aumentado porque sigue la voluntad política del presidente, sigue las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estableciendo el control del territorio del país. Es el efecto de todas las inversiones que se hicieron en el control en el mar. Tenemos cuatro nuevos buques que no teníamos disponibles en el aire. También tenemos equipo aéreo que nos sirve para poder controlar nuestras aguas, nuestros cielos. Y también dispositivos adicionales y mucho personal. En gracias a Dios, más de mil hombres en terreno que le niegan y que le han hecho difícil a cualquier narcotraficante tratar de incidir aquí. Entonces, es eso el efecto. Por eso hay más decomisos. Por el otro lado, lo que quisiera decir es que sí es que el presidente es enjuiciado. Él deberá entonces defenderse. Pero es claro, y todos lo han repetido, que el presidente no ha sido acusado. Y yo reitero, está siendo mencionado por personas que dejaron, que perdieron todo en su vida, que perdieron su dinero, que perdieron sus familias y que perdieron su libertad por la acción que lideró indudablemente. Aquí hay dos momentos, antes de Juan Orlando Hernández y después de Juan Orlando Hernández, en cuál es la acción del gobierno. Y lo menciono a él porque él es el presidente y él es el que puso la voluntad política y tuvo para todos los hondureños. Es claro que él lo lideró y ahí están los resultados. Así que yo creo que es relevante, él como persona que tiene su derecho a defenderse, estará haciendo lo que le corresponda, estará esperando quizás que llegue el momento de poderse defender. El hecho que, y esto es importante, que en el juicio anterior se hayan dicho todas estas cosas, pero que los abogados de defensa hayan elegido no presentar testigos, en el sentido que pensaron que la fiscalía había hecho un muy mal trabajo y que la prueba que se había presentado no era contundente porque se valoró de una manera distinta a la que ellos pensaban, dejó en el aire como que todas esas cosas que se dijeron en el juicio son una verdad, pero no son. Así que yo creo que de esa manera debemos de verlo, es un proceso que está diciendo nosotros en Honduras, institucionalidad de Honduras, nos debemos de sentir orgullosos, ha producido resultados que no tienen otros países, cada soldado, cada mujer, hombre que integra las fuerzas debe sentirse orgulloso. Y finalmente decirle dos cosas, es cierto, yo no voy a estar en el cargo en el próximo año probablemente, eso no lo podemos saber. Pero sin embargo yo todos los días, igual que todas las fuerzas armadas y de la policía nacional, en su mayoría, porque por supuesto deben de haber algunos que no se comportan a la altura, hacemos lo mejor por Honduras y hemos arriesgado nuestra vida. Y finalmente, con el tema de los embajadores, hay 52 países sin embajadores en el mundo, el presidente Trump tenía una política hacia lo interno de Estados Unidos y su política exterior, no fue particularmente centrada en tener su representación. Así que con eso reiterar nada menos nuevamente que los datos ahí están y son importantes. De las acusaciones específicas deberá de haber evidencias y a favor y en contra, y eso quizás en algún momento lo veremos si la fiscalía finalmente se decide hacer una acusación que no lo ha hecho hasta este día. Muchas gracias, embajador Luisazo, para atender a Frente a Frente esta mañana. Maribel Espinosa reflexiona en este mensaje, los reportes del Departamento de Estado se refieren a la ejecución de la estrategia de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico de aquel país y no se trata de una evaluación de lo que en Honduras ha hecho contra el narcotráfico. Esos reportes nada tienen que ver con el examen y enjuiciamiento de conducta criminal de funcionarios hondureños con motivo del narcotráfico. Carlos Chactura, abogado, dice, cuando estuvimos en Estados Unidos tratando el caso Magdaleno Mesa Funes, se nos aseguró que después de TH, decir Tony Hernández, seguía Ho. Hoy vemos la realidad de eso. No es con cuadros y gráficos elaborados por el mismo gobierno con lo que van a engañar a las autoridades norteamericanas. Son mensajes que llegan a Frente a Frente. Luis Redondo, diputado, dice el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández, lo único que ha hecho es evitar extradiciones. Ningún narco fue atrapado por ellos, todos fueron capturados por la DEA o se entregaron. Pregunta el embajador, ¿cómo es que no sabía nada del narcotraficante Juan Antonio Hernández? Y así, mensajes que llegan a Frente a Frente. Ahora, las repercusiones de esto en el partido nacional. Julio.